Quiero jugar otra vez con caballos y treneras Quiero volver a ser rey del país de los rindes Cada noche flotar en las alas del sueño Y luego subir por escaleras al cielo Vuelva a vivir escuchando tu voz Vuelva a sentir que todo es un juego Vuelva a vivir escuchando tu voz Vuelva a sentir que todo es un juego Y ya no nos dejan jugar pero los sueños viven Y ya no nos dejan jugar pero los sueños siguen Y ya no nos dejan jugar pero los sueños viven Y ya no nos dejan jugar pero los sueños siguen Quiero volver a tener indios, soldados, cowboys Aviones y castillos, las caricias perdidas Jugar a ser el niño, el niño que ya no soy Sentir el miedo ante las sombras que miran Vuelva a vivir escuchando tu voz Vuelva a sentir que todo es un juego Vuelva a vivir escuchando tu voz Vuelva a sentir que todo es un juego Vuelva a vivir escuchando tu voz Vuelva a sentir que todo es un juego Vuelva a sentir que todo es un juego Que todo es un juego Vuelva a vivir escuchando tu voz Y ya no nos dejan jugar pero los sueños siguen Quiero ir a Nunca Jamás con Peter Pan y Wendy Subirme al carro veloz de la buena fortuna Con lo John Silver navegar hacia los mares del sur Viajar con Verne de la Tierra, de la Tierra a la Luna Vuelva a vivir escuchando tu voz Vuelva a sentir que todo es un juego Vuelva a vivir escuchando tu voz Vuelva a sentir que todo es un juego Ya no nos dejen jugar, pero los sueños viven Ya no nos dejen jugar, pero los sueños siguen Vuelva a sentir que todo es un juego Vuelva a sentir que todo es un juego Vuelva a vivir escuchando tu voz